¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es? De todos Pero los que más nos gustaron fueron los Wild Force No mames wey No te dice que el pinche negro y yo nos alejamos Para no errarte el tiro wey Si no te hubiéramos movido wey De hecho si lo chocamos wey Si Osea tú lo chocaste primero y luego ya Creo que por eso lo acomodamos Lo acomodamos y lo llevamos Nos hicimos para un lado wey Planesas que iba a saltar para tocar la bola negro Pero te lo va a quitar